Queridos amigos de Puerto Llano, este año el Día del Libro nos toca en un periodo incierto, terrible y muy muy doloroso para muchas familias y muy difícil en general para todos. Así que se trata de una conmemoración un poco especial y en ese sentido quiero animaros a que estos días de confinamiento, tan encerrados todos y con tanta tensión acumulada los paséis leyendo y quiero además mandar un saludo dentro de Puerto Llano a todos los lectores por supuesto, pero también a todos aquellos que viven de una u otra manera de la industria del libro, a los libreros, a los empleados de las librerías, a los bibliotecarios, a los escritores profesionales o meramente aficionados, a los editores y a cualquiera que tenga algo que ver con este tipo de industria y de negocio. Feliz Día del Libro a todos, disfrutad mucho leyendo y ojalá esta crisis terrible que estamos viviendo pase pronto y podamos celebrarlo juntos. Un abrazo grande y este siempre. Chau. Chau.